Estas son las palabras que hacen reconocimiento a nuestros alumnos que pasaron por tantos momentos de tristeza, de angustia, sobre todo del orgullo que sintieron por el hecho de pensar lo mejor para su colegio y para su gente en esos tiempos de censura. Quiero decirles que todos nosotros sentimos orgullo de saber que en nuestro colegio pasaron ustedes, unos grandes luchadores, defensores de los derechos, orgullosos de hacerlo y compartirlo con lo que los odiaban cada día en sus vidas los destinos en esta escuela. Siempre se lo recordará y dominará en los corazones de cada uno de nosotros, en cada alumno que ahora pisa esta escuela, como nosotros, y en las futuras generaciones. Cuando vean los nombres en estas placas, contamos con que se detendrán a verlos y pensar en cada uno de ustedes y los valientes que fueron al expresar sus pensamientos en aquellos días ocultos. ¡Aplausos! ¡Gracias! Me encuentro con nuestros queridos hijos, con nuestros queridos compañeros de lucha, con los docentes, con los alumnos, donde una vez más, recordamos, tan importante la memoria, es importante chicos, no hay que olvidar, si no hay un record de ánimo de venganza, pero no hay que olvidar. Este horror que pasó en nuestro país en la década del 70 y parte del 80. Efectivamente, a todo lo explosivo, a los 30.000, todavía hay un descolgado que dice, por algo sea. Y nosotros, las padres, los hermanos, los militantes, con mucho orgullo decimos, claro que fue por algo. No fueron por estúpidos ni por pedigres, realmente los desaparecieron, porque todos asumieron un compromiso político hacia, que en otro momento, otro entorno, nos reivindicamos a todos, a todos aquellos que no dieron la vida, se las arrancaron. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que queme. Si no creyera en lo que luchaba. Qué cosa fuera, qué cosa fuera, la masa sin cantera, un ramas y cuecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores resplandores. Si no creyera en lo que insecurity tiene, ni니까 me podría escribirte. Mi amor, dejara asumirte. ¿Cuál fue la masa sin cantera, un收ara con mucho dinero de carnes con madera, lo que zoito vengo para midrá? ¡Gracias!